El Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Desde el comienzo de la historia, existe en los hombres y mujeres una sed de grandeza insaciable. Al verse impotente de alcanzarla, han inventado cientos de mitos o asumido diversas actitudes que no hacen más que enviosar y personificar sus pasiones y anhelos frustrados. Pero no debemos equivocarnos creyendo que son ilusiones y utopías de civilizaciones arcaicas y fantasiosas, pues esos mismos mitos aparecen en nuestros contemporáneos, aunque revestidos con los modernos ropajes del cine, la televisión, el espectáculo, la ciencia y la tecnología. Los seres humanos hemos sentido, desde que saltamos a la vida consciente, nostalgia de inmedible fuerza e inmortalidad. Se inventaron por eso los antiguos, las leyendas del fuerte e inmortal Hércules, y los contemporáneos al legendario, inmortal e invencible Superman. La ciencia no es ajena al mismo irrealizable anhelo. De hecho hoy, no pocos anhelan el día en que la ingeniería genética asegure la perpetuación en la Tierra de un ser humano más fuerte y muchísimo más longevo. Desde tiempos pretéritos hemos querido saberlo todo y tener las explicaciones para todo. Por ello, en su grandiosa fantasía se inventaron los antiguos a Prometeo, quien intentó robar a Dios su inteligencia, progreso y sabiduría. El sueño se ha perpetuado hasta hoy, cuando muchos contemporáneos se han hecho adoradores de la nueva diosa ciencia y tecnología, que puede desentrañar los más recónditos secretos de lo diverso y dejar a un lado a Dios y su misteriosa acción sobre el hombre y el cosmos. Es la siempre presente tentación de ser como dioses. Desde que el hombre vio como sujeto racional la luz del mundo, hemos querido indagar nuestro destino, matar esa terrible ansiedad que nos produce la incertidumbre del futuro, y por eso los antiguos inventaron las moiras, divinidades que asignaban el destino, y nosotros, contemporáneos del tiempo de la razón y el laboratorio, seguimos sosteniendo con nuestra ingenua credulidad a los nigromantes, adivinos, hechiceros, expertos del tarot y del horóscopo, que pretenden conocer ese destino y manejarlo a voluntad con hechizos, brebajes y rituales. Apolo y Venus, los antiquísimos símbolos de la belleza y de la eterna juventud, fueron adorados como personificaciones de uno de los más íntimos deseos de los seres humanos. ¿Qué poca diferencia con nosotros, modernos adoradores de la estética, de la apariencia e idólatras de la adolescencia, a la que consideramos como la etapa ideal, en la que queremos permanecer por siempre, cayendo en la misma suerte que la antigua mitología describiera del atractivo Narciso, quien condenado a la infelicidad por el excesivo amor a sí mismo, se hizo incapaz de donarse a otros. Muy ocupado en la patológica autocontemplación de su belleza, nunca supo lo que era amar y ese fue su infierno. Los nuevos templos de Apolo, Venus y Narciso son las clínicas de la cirugía estética y los gimnasios atiborrados de gentes que, aun siendo normalmente atractivas, quieren enfermizamente ser corporalmente perfectos, y dedican a ello ingentes sumas de dinero y grandes cantidades de tiempo y fuertes dosis de dolor. Eros y Afrodita, dioses del amor, junto con Baco, dios del vino, fueron la personificación de nuestras ansias desmedidas de placer, las mismas que hoy ansía hasta la locura esta sociedad contemporánea, sexo, licor y droga, los símbolos tan antiguos y tan nuevos del desenfreno humano en que algunos pretenden encontrar la felicidad. Hace más de dos mil años, en los rincones empobrecidos de la tierra palestina, apareció Jesús de Nazaret, afirmando que venía a calmar todos estos anhelos del corazón humano, pero no con las irreales fantasías de los mitos griegos y romanos, ni con los sofisticados inventos de la sociedad moderna, sino asumiendo con racional realismo nuestra humana fragilidad. El hombre siempre será hombre, y aunque en dioses sus sueños y pasiones, no alcanzará nunca las creaciones que su fantasía engendra. El hombre puede lograr todo lo que ha soñado, pero el camino sólo lo conoce Cristo, y a la fuente de esa eternidad, poder, felicidad y belleza que es el Padre de los cielos, sólo se llega a través de Cristo y su palabra. Cristo nos ha enseñado con su pasión y su cruz que la fuerza del hombre se encuentra en la humildad, en el reconocimiento de la propia pequeñez y fragilidad, y que para llegar a la vida eterna es necesario primero pasar por la muerte y por la cruz. Cristo nos ha enseñado que en él se encuentra la verdad última de todas las cosas, y que si bien la ciencia y la tecnología son muy importantes para la vida del humano, ellas no son capaces por sí mismas de dar las explicaciones más originarias del misterio del mundo y del hombre. La religión sin ciencia es ciega, la ciencia sin religión es coja, llegó a decir un día Einstein. Este Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y Señor, nos ha enseñado que no hay que preocuparse tanto por el destino, la suerte y el futuro, está en las manos de Dios, y es el mismo para todos, la gloria eterna, el cielo. Lo que pueda pasarnos durante nuestro tránsito por este mundo son pequeñeces comparado con la gloria a la que ya estamos predestinados. No necesitamos adivinos, nuestra suerte está en las manos del Padre Dios. Para este Jesús de Nazaret, la belleza no brota de la apariencia física, el hecho mismo de que Dios habite en nuestros corazones, es la fuente de una estética que está por encima de la fútil apariencia de un cuerpo bello. Además, el amor es capaz de engendrar la belleza de lo que ama, y prueba de ello es que para todos nosotros la madre es bella, poco nos importan sus rasgos, pues la belleza que encontramos en ellas es la auténtica, la que sólo se mira con los ojos del alma. Por eso el Nazareno pudo admirar la belleza presente en los pobres, en los leprosos y ultrajados, pues tuvo la capacidad de ver lo que hay en el corazón del hombre, y no simplemente su pasajera belleza. Este Jesús tan humano y tan divino encontró la auténtica fuente del placer no en los excesos de la sensualidad, sino en la donación. Hay mayor gozo en dar que en recibir. El placer auténtico lo genera la donación, la entrega de sí mismo a otro y a otros. Es santa la sexualidad, es santo el encuentro de los que se reúnen en torno a unas copas, es santa la caricia y la sensación de paz que provoca, pero siempre y cuando sea la expresión externa de un amor auténtico que se desborda hacia afuera en fiesta, en caricia y en encuentro. Este justo crucificado y resucitado nos ha enseñado que el verdadero poder del cristiano es el servicio y el perdón. Nos ha dicho que alcanzamos la plenitud de nuestra humanidad cuando somos capaces de desposeernos para entregarnos a los demás. El que se aferra a su vida con egoísmo se pierde, pues sólo vive para sí mismo. En cambio el que le entrega en servicio a los demás le encuentra, pues servir es la plenitud de la vida. El nazareno resucitado tenía razón, sus palabras eran ciertas. Sólo quien muere amando posee toda la sabiduría, toda la belleza, todo el poder y alcanza, porque Dios así se lo concede, la anhelada inmortalidad. Quien con Cristo vive, con Cristo reinará. Quien en Cristo muera, con Cristo resucitará. El crucificado tenía razón, sirvió, amó, se entregó hasta la muerte y por eso es el poderoso, el inmortal, la sabiduría y belleza de Dios, la felicidad en plenitud. Por eso, corramos también nosotros, para encontrarnos con el Cristo resucitado, el que saciará todos los anhelos de nuestro corazón. Aleluya, Amén.